Música Soy cancerígeno y Weta Bienvenidos y Bienvenidos Un nuevo día con tu tío En realidad es una camiseta personagüaco Y la tengo parada. Una señora muy 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 común Y me enseñó esta reserva Y me acordé de esta Y me dije Hoy es el día ¿Y qué vamos a hacer con este repollo? Me lo obviamente es el repollo ¿Recuerdas? ¿Qué es rico? Porque hay gente que dice Me gusta el sabor a la repollo ¡Oh! 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 Don'tч下var Te aseguro que no quieren comer탕 Pollo relleno Pribanouth A Aguari Pribanouth P C Voor Amarrollera ¿Poquito produto? repo cebo huevo huevo rayado Depット Bien cebollaado Titans ¿ English? Yo ya estoy hirviendo sal y volvamos y vamos a picar el suyo y lo vamos a poner bien watú Bueno la idea es Cocinar ranizo Cocinar bien la hoja piquet picamos fino para cocinar bien la hoja AIDA la receta original es con la hoja entera pero sal hirviendo nos colocamos el repollo y ahí lo vamos a tener aproximadamente 180 minutos tapamos y dejamos mientras tanto vamos a sofreír la cebollita y vamos a probar colocamos la cebolla que me encanta el sonido de cebolla revolvemos agregamos sal comino monino y horero cantidades a gusto y no vamos a revisar mientras pollo le faltan como unos 30 minutos ya estamos así que lo llevamos a volar vamos a hacer duelo a muerte con cuchillos duelo a muerte con cuchillos duelo a muerte con cuchillos que es lo que piensan hacer yo creo que vamos a pelear con cuchillos vamos mientras al ola porque hay que calentarlo y le ponemos dijo si ustedes son o el acto vegetariano como yo o como no el que se la cometa de él déjenme decir una cosa buena coche tu madre eh ahí está así como es bien batido ahí como un radio y parezco una máquina de ser yo me la como con caca pero a mí me gusta ponerlo soy precoce y tal como de juguito una cucharada de azufre y ahí colocamos la huella y aquí les digo chupemelo poco bien salteado chanarán no soy hueco igual